Buenos días, querida familia de Morena Visión. Esta es la oración del día de hoy, para que oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, en esta mañana de lunes me presento ante Ti, para alabarte y darte gracias, por cada una de las bendiciones que Tú me das con amor y generosidad. Tu sublime presencia ilumina mis días, Tu compañía me guía por el buen camino, y Tu bondad llena mis jornadas de éxito, prosperidad y alegría. Por todo te doy infinitas gracias, Padre Omnipotente. Cada día y cada semana que pasa, yo necesito más de Ti. Te suplico que Tu presencia brille con fuerza en mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis amigos. Como luz hermosa que nunca se apaga. Te pido también que seas Tú quien nos guíe, quien nos cuide, y quien oriente nuestros pasos por caminos buenos, de bienestar y justicia. Protegiéndonos siempre de todo mal y de cualquier peligro. Permítenos despertar cada día llenos de fuerza, vitalidad y entusiasmo, para poder luchar por nuestros objetivos. No permitas que nos perdamos en las penumbres de la desesperación y la desesperanza, y siempre cúbrenos con Tu maravilloso manto de protección. Nosotros nos mantendremos cerca de Ti, así como Tú te mantienes cerca de nosotros, porque donde Tú estás, todo es perfecto y no hace falta absolutamente nada. Por favor, bendice todo lo que emprendamos en esta nueva semana, y como sé que todo lo que se pone en Tus magníficas manos se multiplica, hoy encomiendo a Ti nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras luchas diarias, para que seas Tú quien nos colme de dicha, actitud y triunfo. Amado Dios, Tú eres maravilloso, siempre eres fiel, y haces brillar Tu sol para que llene mis días de bienestar y alegría. Por eso termino esta oración lleno de ilusión, pues estoy seguro que Tú siempre me escuchas, y serás cumpliendo Tu espléndida palabra en mi vida. Hacer esta oración lleno de gratitud y fe, te permitirá acercarte a Dios, para poner en Sus manos esta semana que apenas empieza. Confía, si Dios está contigo, tus días serán llenos de triunfo y prosperidad. Despierta con alegría, fuerza de propósito, y metas claras de todo aquello que quieres lograr en esta semana, pues Dios está de tu lado, y con Su compañía, todos tus sueños habrán de ser una hermosa realidad. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos, para que oremos juntos. Hoy lunes, le pido al Señor que los bendiga, para que pasen un día lleno de bendiciones.